Buenos días, estamos en el interior de la iglesia de las Nazarenas, ya sacaron la imagen del Cristo morado para que mañana inicie el segundo recorrido profesional. Gran cantidad de fieles ya ha llegado hasta la iglesia de las Nazarenas y nosotros les vamos a contar el día de hoy cuál es el plan de desvío vehicular y también por dónde tienen que venir los fieles mañana. Mañana la procesión del Señor de los Milagros sale a las 6 de la mañana en punto, 6 en punto de la mañana está saliendo el recorrido del Señor de los Milagros mañana y precisamente la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima ha organizado una extensa labor ahora para poder controlar el tránsito vehicular y también el flujo de personas. Estamos esta mañana con el general Orlando Campos Ríos, jefe de la Policía Lima Sur. ¿Cómo está, general? Muy buenos días. ¿Cuál es el plan que se ha organizado para la salida de mañana? Bueno, nosotros ya dentro de este plan vamos a emplear 1.300 efectivos, tanto el día de mañana como también pasado durante el recorrido que va a ser la imagen del Señor de los Milagros. ¿Cuál será el plan de desvío? Vemos que aquí se ha colocado ya el plano de la salida, empezando por la iglesia de las Nazarenas. ¿Cuál será el recorrido? La iglesia de las Nazarenas, la avenida Tacna, avenida Conde de Superunda, tenemos Junín, Huánuco, Antonio Basso, Grau, Cangallo, 28 de Julio, la avenida Iquitos y posteriormente llega la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. ¿El tránsito vehicular desde dónde se va a cerrar? Bueno, el tránsito vehicular está superditado al recorrido y como va avanzando el cofre de la imagen del Señor de los Milagros, van a ir realizando los cortes y van a ir soltando también a la vez. Ya se han formado rutas paralelas para ese desvío y cosa que no haya ningún problema, tanto en el recorrido de la imagen como también en el tránsito vehicular. Digamos que la avenida Tacna es la avenida principal que pasa por acá, ¿esa va a permanecer cerrada desde qué hora? Bueno, desde el momento que ya comienza a salir, o sea, en este decenio, la mañana ya va a estar cerrado, pero nosotros ya hemos establecido servicios desde hoy día. Perfecto, entonces, ¿hoy día va a haber algo de restricción o va a estar...? No, los servicios de seguridad, o sea, durante el recorrido que va a ser, nosotros ya tenemos ya personal distribuido para que puedan tomar, para que no existan vehículos que estén estacionados y obstaculicen a último momento del tránsito. ¿Cuántos efectivos policiales se han dispuesto para esto? 1.300 efectivos. ¿Que van a estar durante el recorrido? Que van a estar durante el recorrido, gracias. Exacto, entonces ya lo saben, algunas medidas de seguridad, recuerden que si vienen con personas de tercera edad o menores de edad, colocarles de todas maneras un cartelito con su nombre, teléfono y dirección en casos extravíen, la policía pueda tener mayor facilidad para devolverlos a su hogar. Esa es la información que tenemos desde la iglesia de las Nazarenas, mañana a 6 en punto de la mañana sale el segundo recorrido procesional del señor de los Milagros. Adelante compañeros en estudio.